Soldados y policías incrementan su presencia en el Cantón El Llano, en San Luis La Herradura, tras un tiroteo registrado en las últimas horas. Supuestamente pandilleros salieron porque encontraron camisetas con sangre y todo eso, pero ya fue como a las seis de la tarde quizás. Las autoridades de seguridad intentan ganarse la confianza de la población para evitar que las familias que se han quedado se vayan y para lograr que regresen los que se han marchado por temor. Un puesto policial y patrullajes las 24 horas del día son la garantía. Para empezar, que regresen, que nosotros ya vamos a estar aquí y por fin ya siempre, bueno ya está un jecapo aquí y nosotros vamos a seguir patrullando. Y que nos ayuden a nosotros pues, porque no vamos a hacer nada sin que ellos nos ayuden. Pues ya como a las seis íbamos saliendo, mandábamos dos adelante y de ahí los otros. Pues los policías nos decían, no hombre, hey tío, ¿y qué se va a ir? Sí hombre, sentimos algo de miedito. No hombre, aquí vamos a estar nosotros. ¿Qué es? Los dan ánimo. Las familias que se quedaron lamentan que no solo su hogar esté amenazado, también sus fuentes de ingresos aseguran que el peligro les acecha. Sentí miedo cuando iba en la mañana. Sí, yo salí a las cinco en la mañana. Pero gracias a Dios, mire, cuando iba en la base entada que el bote iba bien rápido, como que motor llevaba. Allá dormí, cuando venía, venía con un gran miedo. Algunos de los que se fueron, volvieron para llevarse todo lo que podían. Ahora es que hay que ver, para creer. Otros decidieron buscar un nuevo hogar lejos del Departamento de La Paz. Algunos incluso lejos del país, que en los últimos días ha sido catalogado como el más violento del mundo, tras alcanzar una tasa de 68.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra alarmante para el país más pequeño de Centroamérica. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.